La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracia, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Amén 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 Amén